Música ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo video más, soy Fackin Charmander Y bienvenidos seáis a este nuevo video más De Pokémon Ultra Luna Estamos en el capítulo 4 Si no me equivoco, estamos aquí ya en la escuela de entrenadores Hay que decir que estamos avanzando muy lentos, vale O sea, vamos ya por el capítulo 4 y seguimos por la escuela De entrenadores, realmente Vamos muy lentos, pero al menos estamos Disfrutando, que al fin y al cabo es la misión Importante, así que vamos allá Chicos, contra Alevín Sofí Que vamos a reventarla, compañeros Alevín Sofí saca a Bonsly Así que vamos allá Ven Bonsly Ven, 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 que te viene caro un ascuas Que te van a retemblar hasta los huesos Del culo Ojo el llanto falso Cuidado, defensa especial Vale, ascuas, flameao Saca tu máximo poder Eh, esa tuña, compañero Ascuas Wow, llanto falso Jodido Bonsly, en verdad Vale, eh, ascuas Llanto falso Un poco pendejo, la verdad Vale, ascuas Poción Mira, eh, me cago a ti En Alevín Sofí, vale O sea, la que me acaba de hacer es gordísima Porque con flameao me está costando un montón Bajarle la vida Vamos a meterle un lenguetazo Y un Azote Wow Vale, vamos a meterle ascuas Eh, cuidado No me ha trasflameao, eh Ascuas Qué malo, tío Qué malo El poder del fuego prevalecerá Azote Aguantamos bien, ¿no? No me paso el bloque No No me paso el bloque Ni que fuese esto un bloque ¿Sabes? Como si quieren mover 50 veces, chicos Sé perfectamente que te habéis jurado Y lo sé Y sabéis que iba a pensar hacerlo Pero creo que con este Podemos contar el Bonsley Si me lo monto bien, claro Porque con la vida que acabamos de quitar No A ver, si lo reviento con Con Faita Va a venir muy bien, eh Llanto falso Si me demos dos golpes más Lo ganamos Y vamos a subir bien de experiencia Que al fin y al cabo también mola Destructor Pum Un destructor más Azote Creo que lo aguantamos No Pues ya hemos palmado, señores Nada, en verdad Habéis sido un tiramiento En verdad Ni que fuese esto Cualquier cosa No es que lo que funciona Idiota A ver, en verdad Llevamos al líder Un poco curado Esto pues también a A paso factura Vamos a ir buscando mejor Otros entrenadores Antes de meternos aquí Tan directamente Creo que puede ser también Un poco inteligente Y es lo que vamos a hacer mejor Así que mira Vamos a venir por aquí Nos metemos por aquí Nos metemos hacia la izquierda Y luchamos contra el que está aquí No, el de la cancha Necesitamos luchar Creo que contra todos Poción Y seguimos Estos dos Agua, planta y fuego A ver Entre los tipos de agua Y planta ¿Quién sale ganando? Sale ganando la planta ¿Y este? ¿Qué me responde él? Tengo curiosidad Ah, no me responde Voy a preguntar a ella Eh, planta Vale Vale Eh, vamos por aquí Lo metemos aquí Y aquí creo que debería haber Entrenadores, ¿vale? Aquí está Pues venga Vamos a luchar Ah, vale Garra rápida Voy a ponérsela al ítem ¿Vale? Así de risis Objeto Usar y dar Y garra rápida Dar Ya está Se le hemos dado Y ya está Ya la tienes ¿Sabes? En plan Ya está Joder ¿Por qué si me molestas a todos? Mira, tío ¿Dónde está la gente? O sea Wow Igual aquí dentro Ve que la niña de esta pelea, tío Esta sí Ahora, bien Menos mal O sea, no encontraba con quién luchar, tío Estaba en plan hablando con la niña en plan ¿Luchabas contra mí o...? Wow, la escuela Mira cómo mola el escenario, tío Es que está muy chulo, eh O sea, han creado muchos más escenarios O sea, no está nada, nada de nada mal Ascuas Pam, 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 pam Nivel 10 Nivel 3 Nivel 4 de Faita Bien Hay Faita a tope de power Ah, me has ganado Toma Das a tus Pokémon Oh, vaya saranja Buenísima, niña Esta, también Vale, estos ninguno ya pelea Así que nos vamos fuera Y creo que ya podemos subir por las escaleras Si es que nos deja No, porque está el niño este aquí Vamos a luchar contra este Nada Ahora vamos a salir fuera Y vamos a luchar contra la Levine Vale, a ver si cuela Venga, contra esta de aquí Si Venga Y ahora, pues tenemos a Flamia un poquillo más chetado Y vamos a reventar a la Levine Por haberme ganado, vale Por haberme ganado O sea, te voy a ganar solo por eso La rabia me consume La rabia me consume Por cierto, tengo que canjear este delicioso Pikachu, vale O sea, tengo que canjearlo Tengo que canjear a Pikachu Vale Lenguetazo, mejor Igual le quitamos menos Pero si le paralizamos Vamos a ganar una gran ventaja Vale, nos hace llanto falso Nice, attack Le metemos ahora otro lenguetazo Y vamos a darle bastante daño, la verdad Piun Paralizado Ahí estamos, Bonlim Azote Hazme lo que quiera hasta ahora Que Militen te tiene bajo las cuerdas Asquash Máxima potencia Wow Le quitamos bastante azote Me sigue dando Wow Esto ha sido un Max Zamax, eh O sea Asquash Ya queda poco para vender a Bonsly Llanto falso Le hacemos otro más Y lo ganamos O sea Bonsly, no te preocupes Que me vas a durar menos Que el cantar de un Vizcaíno Poción Esto es lo que me ha molestado antes Y por lo que hemos perdido Vale Porque se ha curado casi entero Asquash Wow Ese golpe crítico, colega Asquash otra vez Vamos Flamiao Tú puedes contra este Bonsly Azote Pero Yo también no sé usar perrerías Perrerías ¿Cómo? Adelante, Flamiao Cúrate Toma Todo a la... Oh Buenísima Ese turno se ha flincheado Y me ha venido de lujo Asquash Toma Agarra rápida Asquash Boom Casi vendemos al Bonsly Azote Y no pasa nada No preocuparse Otro Asquash Y vendemos a Bonsly El combate Si Adiós Bonsly Ala Ya hemos ganado al Bonsly Se acabó el partido Adiós Es importante Saber Ala Venga ya está Adiós pendeja Esto de aquí ¿Qué quiere? Tienes que rotar antes A todos los demás Vale Pero es que no hay más entrenadores Ah Aquí hay uno aquí abajo O sea Que perro Tengo que meterme aquí dentro Pasamos Vale Bajamos por aquí Meterse un poco en la hierba alta Es casi inevitable Pero quiero un Pokémon Pero quiero un Pokémon A ver ¿Qué hay? Wow Miaufa Lola Eh Wow Nunca había visto este Pokémon Puto Rotom Tío Se vuelve loco Cuando ve un Pokémon nuevo ¿Vale? Vale Vamos a meterle Asquash Vamos a estar a nivel 7 O sea que Nice Asquash Eh Vamos a capturarlo ya Porque va a colar fijo Así que Pokéball Vamos allá Vamos Miauf Captúrate Uno Dos Tres Mio Ala Ya tenemos Un Miauf Ya tenemos un Miauf Nice Miauf Vale Pues vamos a ver Datos Miauf Se han registrado en la Pokédex Bien Siguiente A ver Es que tengo aquí una herida en el labio Ahora Y se ve como blanco en la cam Y digo Ah Que mal rollo la verdad Vale Miauf Pues vamos a llamarte Scratch Scratch Mira de gorro He puesto mal la T Scratch Ahí está Scratch Es un Miauf Hembra Vale Guay Vale Vamos a coger la Pokéball Antiparalizador Nice Hablamos con este señorito Eh Te voy a enseñar mi Grim Mi Grim Soy un niño rata Juego al Minecraft Nobaru Ojo El hombre es muy sapo Grimer Pero será Lola Si Es un Grimer A Lola Flamiao Haz frente a este señorito Flamiao Haz honor a tu gran poder De tipo fuego Si Ascuas Pum Media vida Destructor Aguanta bien Flamiao Vale Me ha quitado dos veces Así que Ascuas de nuevo A máximo poder Flamiao Y le hemos ganado Creo que le hemos quitado más ahora Vale Subimos a nivel 11 Así que nice Quiero aprender malicioso ¿Cómo vas a aprender malicioso? Faita a nivel 6 Quiero aprender aguante Conseguir movimientos antiguos Y Noboru Ha perdido Pues es cierto Noboru Vale Vale Ya tenemos que buscar Al cuarto entrenador Voy a coger esto Que es un antídoto Por si te envenenaba El Grimer de ahí abajo Supongo Vale Y ahora creo que podemos subir Por las escaleras ¿Vale? Después de vencer a todos estos No El cuarto creo que es el que está aquí En el patio ¿Vale? A ver ¿Dónde está el patio? Aquí Ven aquí Ahí estamos Este es el cuarto entrenador Veo que has vencido Tengo que dejar seco con mi Ekans Pues voy a por ti No te preocupes Voy a por ti Voy a por ti Voy a por ti Y señores Hay que decir Que creo que no hay formas A lola nuevas Creo Creo que no Por lo menos Eso se ha dicho No hay formas A lolas nuevas No hay megas nuevas Pero hay cosas nazis nuevas ¡Wow! Lo de la habilidad ¡Oh! Que chulo Ahí estamos Venga Vamos a enseñar ¡Ascuas! A máxima potencia Contra Ekans ¡Wow! Constricción Ten cuidado Que te vas a morir ¡Flameau! ¡Wow! Me ha quitado un PS ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! 6 PS Esperará Flameau Va a atacar A máxima potencia ¿Verdad sí? Me has cometido Un grave error Dejarme en rojo Vale Pues listo ¡Hala! Entrenador Kurt Ha perdido ¡Adiós, Kurt! Vale Intimidación Bueno, ya está Toma este MT Venga, dame ¡Dámela! ¡Dámela! ¡Avivar! Nice Sí Vale Me mola ¡Hola! Esta es la campana De la escuela Es que la gente viene a la escuela A las 12 de la noche Como están en la Lola ¡Ding dong! Esto es un aviso para Charmy Por favor, presentarse en el primer piso Yo no he hecho nada Seguro Vale Lo que voy a hacer antes de nada Va a ser curar a Flameau ¿Vale? Porque está hecho un jodido Cristo ¿Vale? Así que poción Curamos a Flameau Y vamos a curar también a Scratch Tal Por gastar un par de pociones No pasa nada Y luego al final te sobran Al final de la aventura O sea que Vale Subimos por aquí arriba Y aquí supongo que nos tenemos Al protagonista de la primera prueba ¿Sabes mi práctica? ¿Has conseguido vender a dos mis estudiantes? ¿Estás preparado? Sí Vamos allá Bien Vamos allá Pues ahora tenemos que luchar contra la profesora Por lo que veo aquí, ¿no? Pues sí Ahí la tenemos Profesora Erika te desafía A ver Bueno, pues Erika Te voy a Bueno, pues a reventar ¡Oh! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué tiene a Poblio, tío? Tengo huetazo Pistola de agua, tío Voy a dejarlo morir Porque realmente Es que al menos que paralice al este Me da igual ¡Paralízalo! Pistola de agua me gana, tío Es que me da igual Va a tener que estar todo el rato curándome No me esperaba aquí a un Poblio Para nada, tío No me lo esperaba Voy a atacar a Faita Pero es que le saca la mitad de niveles, tío Voy a sacar a Scratch A ver si con Scratch podemos hacer algo Ahí está Scratch Vale Metemos un mordisco Vale Quitamos bastante Retrocede Otro mordisco Vale, retrocede ¡Madre mía! La suerte que estoy teniendo, señores Mordisco Retrocede Vale Pistola de agua La aguantamos, creo Aguanta la pistola de agua, Scratch ¡Sí! Mete un mordisco Y ¡sálvanos a todos! ¡Vaya estamos! Contra Poblio ¡Buenísima! Lidl no gana experiencia Es una rabia Pero Es que Lidl no podía contra él Lidl demasiado ha hecho Pues Faita a nivel 7 ¡Sensacional! ¿Pero por qué tenías un Poblio? O sea, enfermo mental Bromas aparte Toma esto 5 Super Balls ¡Wow! A Super Balls Son mucho mejores ¡Ey! Lo importante es Mira ¡Ey! Mira quién viene Hola, me llamo Liam Estoy observándote Y eres el puto amo, tío Bien Pásate por mi prueba En concreto en la cueva Sotobosque Te recomiendo que captures un par de Pokémon más Quiero llegar ya a la ciudad, tío Para moverme libremente Poder investigar Y hacer lo que realmente quiera, ¿vale? Han completado su formación Vale Vale, buen viaje ¡Ah! Buen viaje, Charmy Haz que todo el mundo se sienta orgulloso de ti Enseña a quién manda, Charmy No quiero que me enseñes la ciudad, Lili Quiero que me dejes en paz Quiero que me dejes mi espacio, ¿vale? Bueno, mira, te voy a acompañar para pasar ya todo este prólogo Venga, Lili, vamos Charmy, por aquí Quiero ver si ciudad Jaoli ha cambiado O que tiene nuevo Verce me ha dejado impresionada Ayudar esta nebulilla Ahora lo tengo claro Eres el mejor Me olvidaba, me olvidaba del Tauros Daña, aquí dominándonos los del pueblo Venga, loco Voy a llevarnos aquí al Tórico Tórico, bravo Tórico Perdona, yo me llevo al Tauros ¿Quieres acariciar a Tauros? Venga, vale, acaricio Acariciarle el rostro Tau Perfecto Wow, qué gran ujilla Adoro a que les mimen Adiós Adiós, Caudan Adiós Adiós Adiós, Caudan Adiós, Caudan Adiós, Caudan Adiós Adiós Adiós, Caudan Venga, vamos a ciudad Jaoli Vamos A comer una rica malasada Pesada Ya empezamos con las malasadas Tío, es un juego nuevo y ya está Venga, vamos por aquí Joder, cómo corre el perro de él Que sí, tranquilo Este tilo Jaoli es toda la ciudad más grande de la región de Alola Pues era enana De acuerdo Wow, esta era la entrada, tío Wow Tenemos la cosa esa de Rotom Nuevos pisos Oh, vale Aquí hay cosas nuevas, eh Aquí hay cosas nuevas El mar Nice Vale Y ahora en que me dejes Oh, qué mal mar Qué pasada Vale, pues Si no me molesta nadie Puedo saber que no eres de aquí Vale Se dice Alola Alola Vale, pues chicos Vamos a dejar este capítulo por aquí Y espero que os haya gustado muchísimo este nuevo capítulo de Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna Y nos vemos mañana con más Así que un saludo Hasta la próxima Y adiós